Este lunes a la 1 y 30 en Mande Quien Mande, estarán con nosotros Katia Palma y Erick Helera. Además, Camila Escribens, la nueva Miss Perú 2023 Camila Escribens en su primera entrevista en vivo. Milena Wharton será la protagonista de la primera fecha eliminatoria de TG Perú. Y después de Walter Sainz, Gino Acereto se siente en la barbería de la Carlota. Mande Quien Mande, este lunes a la 1 y 30 en América.